Bueno pues a todos chavales, soy Kios, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo y estamos de vuelta con War Tales. En el vídeo anterior pues empezamos en lo que es el mundo, os expliqué un poquitín cómo funciona y demás y conseguimos nuevos compañeros. Estamos un poco pelados de pasta, aún así tenemos suficiente para los salarios, así que no me importa mucho. Tenemos aquí un pajar, pues vamos a meter a este a que descanse y los kawaios se van a quedar ahí. No quería entrar aquí, quería ir al mapa mundi. Yo creo que lo ideal sería venir aquí, ir aquí, subir aquí y ya ir aquí. Vamos a ver si podemos hacerlo así. Tenemos comida para tres días, no tenemos que descansar dentro de poco, así que yo creo que por lo menos aquí y aquí vamos a poder ir. Vale, como veis ya hemos perdido toda la sospecha que teníamos al principio, entonces oye, yo creo que también es un buen modo de iniciar. Porque sí, es verdad que tienes mucha sospecha inicial, pero tampoco he notado que hayan venido a por mí, no he notado que haya habido más patrullas de lo normal y sobre todo no he notado una mayor dificultad. Al contrario, hemos tenido bastante, vamos a por ellos, hemos tenido bastante material de reparación, materia prima. Y oye, al final, yo creo que ha salido bastante rentable. Vamos aquí, que esto está bien. Hacerlo así. Lo siguiente que vamos a intentar hacer es aumentar la profesión de Kyus, o sea, mi profesión, por decirlo de alguna forma. Digamos que este es el personaje principal con el que yo juego, siempre lo hago así, creo un personaje, mi personaje. Y es, digamos, el que va a ser el capitán, el que va a ser el principal. Dicho esto, vamos a intentar aumentar su profesión para así conseguir nuevas armas, nuevas armaduras y demás. Ahora podríamos crear, perfecto, podríamos crear harapos, ¿vale? Que serían mejor que lo que tenemos actualmente. Entonces, oye, vamos a intentar conseguir los materiales y crearemos esos harapos. Eso, intentaremos crear uno para cada uno. Y, oye, muy importante, subir de nivel a la gente. Que empiecen a tener especializaciones. Porque así podemos crear ya, no crear, sino darles armaduras ligeras. Bueno, armaduras ligeras las podemos dar a todos actualmente. Pero le podremos dar armaduras intermedias y pesadas. Vamos a jugárnosla a matar a este. Perfecto. Muy importante, porque juraría que ya a uno le hemos metido para armadura pesada. Dime que le das a este. Vale, perfecto. La verdad es que no me acuerdo mucho. Si no me equivoco ha sido a este. No, le hemos metido intermedia y este también tiene intermedia. Oye, este es tonto. Va a pegar a uno de estos dos, ¿eh? Oh, ahí está. Vamos... A matar a este. Vale. Y vamos a venir aquí. Ahora sí, atacamos. Y otra cosa también muy importante. Las armas hay que mejorarlas lo antes posible. Porque la verdad es que se van quedando atrás, ¿eh? O sea, ahora no vas a notar diferencia prácticamente. O sea, diferencia sí, pero no vas a notar... Que te quedes atrás. Pero sí que es verdad que más adelante sí que lo vamos a notar. Entonces, oye, cuando antes lo mejoremos... Antes subamos de... De nivel a Kius. De herrería y demás. Pues antes tendremos mejores armas y antes podemos empezar ya a hacer cositas. ¿Ves? Es que la itemización es bastante importante. Se rinden. Perfecto. Tenemos una ganzúa. Bueno, puedo reparar todo y puedo curar todo. Vale. Tú subes de nivel. Vale. Vamos a utilizar esto. Porque me viene muy bien con la pasiva de Verdugo. Y aquí le vamos a meter... Debollador. Cogemos la madera. Eh, no la he cogido. Vale. Estamos aquí. Vale. Vamos a hablar con estos. Me ajusto, tío. Buah, trigo. Qué bien me viene. Él... Él ha matado a todos. El verdadero maldito. A ver. A ver. A ver. Quiero decir... Me dan 50 de oro, tío. Vale. No hay nada más. Voy a atacar directamente... Mira, este es el que él mata a todos. Tendremos que matarle más adelante. Digamos que es como el jefe final de la zona. Por decirlo de alguna forma. Y es un combate bastante complicado, eh. Uh. Uh, no me esperaba... Esto, eh. No me esperaba eso. Pero como les tenía al lado, tío. Como les tenía al lado, pensé que me iba a venir mal el meterme a descansar. No ha sido fallo mío, tío. Pero vamos. Vamos a hacerlo así. Vamos. Bueno. De verdad que no quiero, pero... Al final... Doy a un enemigo. Vale. Vamos a intentar matar a este el primero. Y ahora vamos a coger el agro de este con este. Y, por supuesto, venimos aquí. Le tenemos ya rodeado. Ahora cogemos a este. Venimos... Aquí. Sacamos así y pillamos agro. Perfecto. Vale. 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 Perfecto. Conseguimos el impulso. Yo creo que matando a este... Se rinde. Bueno. O sea que se lo puedo atacar a este. Le ataco. Lo mismo. Se lo puedo atacar a este. Vale. 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 Y se rinde, ¿verdad? Ahí está. Hemos sobrevivido. Increíble. Preparamos todo. Mira. Hemos conseguido una armadura. Vamos a alejarnos un poco. Por si acaso este. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Duelo valeroso. Movimiento. Vale. Y aquí... Aquí vamos a coger luchador. Y movimiento. Ahí tengo una... Vale. Perfecto. Vamos a hacer esto. Y esto. Vale. Hemos conseguido... Vamos a... Más dinerito. Vamos a utilizar esto. Así. Vale. Tiremos 195. Compañeros. Están felices. Vale. Perfecto, chicos. Pues nada. Vamos ahora a por la plaga de ratas. Que es por aquí, si no me equivoco. Vale. Hemos conseguido uno. Vale. Y descubrimos el refugio. Vale. Están aquí ya las ratas. Aquí están. Vale. Vamos a pillar los materiales que hay alrededor lo primero. Vale. Vamos a pillar los materiales que hay alrededor lo primero. Y vamos a... Y vamos a la plaga de ratas. Nos dan 200. Ya la vamos a tener bastante. Vamos a tener... Más adelante que... Vamos a intentar hacer... Todo lo posible... De primeras. porque vamos a más adelante vamos a necesitar bastante oro cuando digo bastante es bastante uy, porque no lo ha matado bueno, digo vale perfecto bastante, podremos crear campamentos en cada ciudad o en cada región bueno, sí, en cada en cada pueblo, digamos y esos pueblos, pues oye cuesta un dinero entonces vamos a tener que ahorrar todo lo posible para poder crear esos pueblos vale, estoy haciendo focus a esta porque, no, bueno, no lo habéis visto porque soy subnormal y no lo he dejado pero básicamente si matas a esta todas las ratas se van es la rata madre y todas las ratas se van esto hace que vengan ratas como podéis ver vamos a meternos aquí y ratas que se mueran vamos para acá pero así después ya atacamos a este vale, esta se muere ahora y vamos para allá vale, yo creo que con este turno ya la matamos así que cero problemas chicos las ratas vienen pero se quedan lejos más o menos vale vamos a ver vale un siguiente turno y atacó con este lo bueno es que como están lejos pues bueno sí me pegan pero bueno me pegan tres, no pasa nada ¿esto qué es? vale vale con estos ahí mira perfecto ya está vale la madre de la rata está muerta salgamos todo reparamos todo ahora me interesa saber ¿hay alguno con peste? dos lo tengo que tratar en teoría antes del próximo descanso no podemos hacerlo así que se ve vale eh 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 vamos a pillar ahora mismo esto para correr más vale estos son eh lobos fantasma bueno animales fantasma no nos interesa pegarnos ahora contra eso ¿vale? en otra ocasión sí porque además eh te dan eh materiales bastante buenos o sea bastante buenos te dan materiales eh que te sirven para crear armas bastante mejores de las que tenemos actualmente pero todavía no lo necesitamos para eh vamos a ir aquí y ya vamos para allá bueno de momento oye estamos bien tenemos 395 para para ganar en cuanto vayamos al pueblo y todavía no tenemos que pagar vamos a tener que descansar eso sí pero bueno ahí está eh 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 vale ea venga así a ver qué dice pero un poco más de esfuerzo y me haré famosa hasta la hasta la legión que recontratarme que gane experiencia con compañeros no, no, nada pero bueno vamos a entrar a cárcel porque el otro día entré en una pero decían que como que van a entender que se podía coger mira vamos a hacer esto son tres jabalís pero esto tiene tiene amiga la cosa como os he dicho podemos eh algunos personajes no, nada podemos eh 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 capturar animales entonces vamos a intentar capturar a un jabalí tengo tengo cuerdas ahí está con esto lo podemos capturar 79% capturado vale tenemos nuestro primer jabalí eh los animales vienen bastante bien chicos bastante bastante bien hostias venga lo dejamos y nos llevamos también algo de carne grasa perfecto luego os decía vamos a la cárcel porque el otro día como que te van a entender que se podía nada ¿veis? 216 vamos a inspeccionar oye pues sin más ¿no? vamos a pillar cuerdas una más mira nos quedaríamos con esta si nos quedaríamos con esta bueno pues bien ya sabemos otro sitio eh donde donde encontrar gente vamos a coger el cerdo y aquí vamos a pillar esto vale está por aquí podríamos aprovechar a pescar pero no va a ser el caso todavía es que me viene bien en verdad me viene bien en pegarme con animales ahora como podréis ver bueno tenemos aquí el jabalí ¿qué pasa? que todavía no lo podemos controlar ¿vale? lo podemos controlar más adelante porque tenemos que desbloquearlo con una con una habilidad de arquero vale vamos aquí pillamos otro siempre viene bien tener animales o sea los puedes utilizar de tanques tanquean bastante además y pegan bastante más de lo que parece desestabilizamos pegamos y atrapamos fácil y sencillo ahora este vendrá aquí y mirad lo que pega bueno este concretamente este pega poco lo que más nos importa o lo que más nos interesa mejor dicho es conseguir osos osos y alfas lobos alfa y bueno la los jabalís vaya bueno en verdad me viene bien los jabalís jefes por decir es que no me acuerdo ahora mismo como se llaman nos vienen bien también vamos a meter esto y esto y saqueamos todo y vale estamos ya enfrente vale por aquí vale aquí están vale les hacemos una emboscada perfecto tenemos tres jabalís los ponis todavía no los podemos utilizar los podemos utilizar más adelante pero no sé si me interesa utilizarlos en batalla los jabalís no sé si me interesa meterlos a batallar a los ponis a los jabalís y a los ponis no porque oye son caros no son cosas con jabalí que lo capturas estos te cuestan bastante y no quiero arriesgarme a perderlos para que este viene aquí vamos aquí vale combate sencillito está prácticamente acabado ya para este que venga aquí ¿no? bueno me sirve también esto aquí muy bien ese golpe si es uno normal muchas veces me confundo muchísimas veces me confundo lo hemos matado no lo hemos visto pero lo hemos matado bueno también ha pegado a su compañero vale nueva ronda uno menos y que mate vale reparamos continuamos el ponis sube veis esta unidad para poder luchar y llevar armadura pero nos interesa más esto vale vamos a ir a este le vamos a meter esto y se me había olvidado que teníamos esto y todo esto es igual no lo sé vale vale pues nada chicos vamos a ir por aquí así vamos descubriendo cositas también vale aquí hay nos vamos no nos interesa ahora mismo tal y como estamos no nos interesa usar que vaya ganando experiencia vale no ganamos nada ahí pues nada yo creo que ahora mismo esto como podéis ver ha subido bastante eh subello subello tiene más experiencia ahora voy a sembrar a uno de ellos como capitán por supuesto vamos a ser nosotros vale podemos fabricar la tabla de estrategias la fabricamos la colocamos vamos a utilizar vamos a utilizar eso pillamos esto aquí joder pillamos esto pillamos esto pillamos esto pillamos esto y llegamos al pueblo que tenemos que hacer aquí a ver tenemos que recuperar todo el oro que tenemos o sea recuperar conseguir eso vamos a usar eso vamos a usar para un poco de crón puedo polizar tu armadura por favor estoy seguro que voy a gracias por todo el dinero Aún su puta madre, maravilloso. Entiendo que hay una guerra en Edorand, pero eso no significa que solo pueden ayudar a ellos mismos. Ya vendemos eso. ¿Y qué más podemos vender? Perfecto. Vale. Vamos ahora aquí. Vamos aquí. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Vamos a forjar. No tenemos cuero. ¿What? ¿He vendido el cuero? ¿Por qué no tengo cuero? Vamos a comprar cuero. Espero que lo tiene este. Vale. 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 Perfecto. Vale. Volvemos aquí. Vale. Vamos. Podemos hacer dos harapos. Yo creo que es lo que más nos interesa Perfecto Ya somos aprendiz Bueno, me adelanté Vale, ahora A este le ponemos esto Y se lo vamos a poner a los que tanquean Y ahora vendemos esto Vale Ahora sí Armadura Aprendiz armadura Y subimos esto Vale ¿Dónde nos interesa más ir? Aquí creo yo Sí Nos interesa ir ahí Porque mirad lo que vamos a hacer Vamos a ir aquí ¿Vale? Vamos a venir aquí Vamos a ir a la cárcel Vamos a conseguir Un prisionero Y vamos a ir aquí Yo creo que Es Bastante Ya adornada Vale No queremos pelea Vale Lo pasamos Perfecto Vale Encima de esos combates Se pueden complicar Porque Después acaba viniendo Como un boss Y no No interesa No interesa No interesa No interesa Vamos a conseguir Vamos a conseguir Madera No podemos Nada De igual Estos materiales Que vayamos viendo Los vamos a ir cogiendo Mira Es una manada Ah no Son jabalís Nada Jabalís No queremos más Si hubiesen sido lobos Sí Lobos Sí Porque Podemos conseguir El alfa Vale Estamos aquí ya Seguramente Sean estos Vale Vale Pues perfecto Chicos Bueno Vamos a inspeccionar Aquí Y descansamos Vale Perfecto Perfecto Pues perfecto Chicos Vale Que nos cuentas Todos esos bandidos Que matamos No podrían haberse Revenido ellos mismos Si deberíamos haberse Capturado Y darles una segunda oportunidad Vale Vale Ya sé lo que vamos a hacer Entramos aquí Mira Vale Vale Debís advertir a los amigos De mi marido Tienen que venir a ayudarlos Sí Eh Sí Pedirles que vengan Si pudiera hablar a su favor Razonar con la gente Que debería matarlo Vale Es por aquí Estas son las misiones Que otorgan Los puntos estos No voy a ir a por ellos Voy a ir aquí Vamos a coger esto Vamos a coger esto Y vamos a hablar con estos Bueno y nuestros nuevos reclutas No han resaltado De su primera misión Me estoy empezando a preocupar Robar el grano No 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 De su No para un refugio, un corte, no se puede detener por mi culpa. Whoopi, la liao, la liao. Y vamos a prender conjunto de armas, dos, ahora estos se pegan, de momento no vamos a venir aquí, es una batalla complicada, estos que hagan lo que quieran, luego cuando seamos unos cuantos más venimos, vamos aquí. Estamos en Strong Cap, que antes creo que lo llamé Emerging, o en el último episodio iba a llamar Emerging, o su puta madre, no se como lo llamé. ¿Para qué? Aquí es tu recompensa. Invasión de una rata, 250, ostias. Esta ahí al lado. Eeeeeh, mmmm... Estaba parte de otro grupo de mercenarios, pero una mañana, me quedaron sin mí. Vamos a la pinta. Enquilarlo. Y este va a ser... Vamos a ver qué podemos forjar. Nos falta hierro. Vale. ¿Teníamos algo para vender? Bueno, si podíamos vender... Nada, en verdad. En verdad no tenemos nada para vender actualmente. Bueno, tampoco me preocupa, eh. Vamos a ir por aquí, vale, para pasar por la cárcel. Y conseguir... Vamos a matar a este. Bueno, a este le voy a meter una, tú, por hijo de puta. Venga. Que espabile para la próxima. Mira, sube este de nivel. Perfecto. Ahí conseguimos cesuración y el poni este. Vale. Hay veces en la vida que lo que hay que hacer es matar a la gente. Vale. Vale, tenemos aquí... Eh... Mira, vamos a aprovechar este que es cocinero, que no nos interesa para nada actualmente. Lo metemos aquí. Y que se ponga aquí a trabajar. Y tú, pues oye, te pones aquí. Y todos están asignados a algo. Vale. No podemos hacer nada. Perfecto. Tenemos comida para dos días. Los jabalís... La verdad es que consumen mucha comida, pero... Oye... Vienen bien, también. Vale, cogemos esto... Y vamos a la cárcel. No quiero morir aquí. Hostia, es 336, tú. ¿Qué? ¿Cómo? Eh... Nada, no me interesa nada, pero lo que sí que vamos a hacer... La señora Mayonesa ha ofrecido una recompensa para cualquier extranjero capturado. Vale, no tengo prisioneros. Vamos. He comprado las cadenas para poder hacer prisioneros, chicos. Y... Eh... A partir de ahí, no sé qué voy a hacer. Porque no sé para qué sí que los puedo entregar, que me dan pasta, me imagino. Pero no sé exactamente, eh... Si un prisionero se puede unir igual que los jabalís. Por ejemplo... Vale, pues mira, vamos a ir por este de primeras. No. Me interesa... Eh... Muchísimo... Matarles. Solo los quería matar, eh. Por el... ¿Cómo se gastó? Por la carne. Vale. Vamos a conseguir esto. Estos son los otros que tenemos que... Anda, mira. Tengo un salte antes. Vale. Pues mira, vamos a intentar hacer... Prisionero al jefe. A Ananina. Así que... Si hubiese pegado los dos, sí que lo hubiese utilizado. Pero así... No merece la pena. ¿Por qué? Vale. No sé si se puede, eh... También yo aquí me estoy columpiando que flipas. No sé si se puede, eh... Vamos a acercarnos Ataca a este No, eso me da igual Vamos a atacar ahora con este Que venga aquí que ataque a este Vale, perfecto No Vamos a intentar capturar a Nanina A ver Si podemos hacer algo o no Vale Vamos a atacar con este Mira, pero este ¿Por qué no me deja, tío? Igual es porque es líder Bueno, pues mira Para la próxima ya lo sabemos Esperamos Todo Vale Avali que suba a nivel Más movimiento Por favor Tenga la gracia, buen señor No te atacamos para asustar Me acuerda Por favor, no me asusten Fue malo y lo sabíamos Pero Gossenberg Necesita tanto de oro Para cruzar la frontera Que no tuvimos Esto que voy a pagar Yo doscientos Vale Hay más jabalís No nos interesa Lo que nos interesa Es llegar aquí Vale Este combate ya va a ser un poco Más difícil No me pica la oreja Ahí está Porque están Rodeados Pero Por suerte Tenemos bastantes Ataques en área Ahí Ahí No la mató Qué pena Ahí Que tanque los jabalís Vale Hace un poquito Mátala ¿No? Vale 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 Este A ver Estamos abriendo mucho por aquí Pero es que justo están Todos los que tienen daño aquí Bueno Este está por ahí Vale La fiebre me jode bastante Vale Con este Vengo aquí Y puedo atacar a estos dos A la vez Creo Ahí está Vale Esto me jode un poquitín Pero bueno Porque sí que me jodes esto Ahora Porque es que encima Solo lo he hecho O sea Están 59 de daño Tío Eh Se me ha ido uno Qué hijo de puta Tío Está jodido esto Está bastante Bastante jodido Se nos muere un jabalí Ganan furia No me viene mal Uf Si hubiese Podido utilizar eso Bueno Ese no El El tornado Vaya Va a tener que Iniciar combate Seguramente Seguramente Gracias por ver el video. Vamos a matar a esta rata. Vale, se está tanqueando bastante. Vale, se está tanqueando bastante. Vale, se está tanqueando bastante. En el siguiente la puedo matar, yo creo. Vale, la vamos a coger a ver qué pasa. Doce ratas, cabrón. Ya podía estar haber caído ahí, tío. Bueno, se van a morir. Se nos muere un jabalí. Ya no quedan jabalís. Bueno, con este turno yo creo que puedo acabar con ella. Ay, se va a quedar nada. Joder. Quedan cuatro turnos de ratas. No creo que se me muera nadie. No se muere nadie porque la mayoría no van a atacar de los que tal. Ahí está. No ha atacado a nadie, menos mal. Vale. 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 Solo se nos han muerto los jabalís. Perfecto. Vale. Vale. Vamos a subir la de nivel. Esta unidad tiene posibilidad de encontrar queso mientras visita varios lugares. Uh. Todo lo que eso me interesa. Vale. Tengo una duda. Ah, no. Digo. Igual la puedo curar. ¿Sabes? Si quieres una rata tal cual. Vale, chicos. Pues ya llevamos una hora. Así que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a... Esto. ¿Sabes? Todo esto. Y esto. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. De ser así darle like favorito. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.